Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José